¡Vamos! ¡Vamos hasta acá! ¿Con quién viene? ¡Vamos a oferta! ¡Lúsa de línea! Ok. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad ya la 39. ¿Quiénes somos? ¡No! ¡Vamos! Venimos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, hasta allá! ¡Vamos, hasta allá! ¡Vamos, hasta allá! Tercero y diez. ¡Gracias! ¡Vamos de plaza! ¡Vamos de plaza! ¡Muy bien equipo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a reivindar! ¡No, vos! ¡No, vos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a reivindar! ¡No, vos! ¡No, vos! ¡No, vos! ¡No, vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, lobos, fuertes, lobos, al ganar! ¡Vamos, lobos, fuertes, lobos, al ganar! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos a los pies, los niños! ¡Vengan! ¡Vamos, niños! 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 Y a 2.46 Esta es la oportunidad. Y a la 40. Esta es la oportunidad. ¿Qué pasó, Dithya? ¿Qué pasó, Dithya? ¿Qué pasó, Dithya? ¿Qué pasó, Dithya? ¿No estamos de intendencia por ahí? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, Dithya? Tiene el palco. ¡Ahí lo tiene! ¿Y entraste? ¿Qué empieza a pasar? ¿Eh? ¡Que no pase, que no pase! ¡Vamos de prensa! ¡Tú también a nosotros! ¡Presiona de prensa! ¡Presiona de prensa! ¡Que no tiene! ¡Que no tiene! ¡Que no tiene de prensa! ¡Esta es la fuerza! ¡Malona de prensa! ¡Combra esta esa! Inicia el segundo cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! Panteras. 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 ¡Ni vas atrás! 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 Una vez en la primera mitad, dos jugadores a seis, canteras cero. ¡Presión, presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Vamos! A la noche ¡Gol! ¡Vamos! ¡Oficina, Oficina! ¡Porque ahoraanteron lejos! ¡Hay dos menos treinta y dos! ¡Asegúrenos! 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 ¡Fuúrum! ¡Furum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Reggio! ¡Vamos, Reggio! ¡Vamos! 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 ¡Alu! 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 ¡Au! ¡Alu! ¡Vamos, hermanos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, lobos, venga, lobos, venga, lobos! ¡Venga, lobos, venga, lobos, venga, lobos! ¡Venga, lobos, venga, lobos, venga, lobos! ¡Venga, lobos, venga, lobos! ¡Venga, lobos, venga, lobos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!